y bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal vectroning y bueno en esta oportunidad como ya debe haber leído en el título en la descripción del vídeo pero hoy día vamos a estar jugando un juego muy hermoso perdonen por no estar saliendo en el vídeo pero algunos problemas técnicos pero bueno vamos a estar superando poco a poco somos nuevos en eso y vamos a ir superando cada obstáculo que nos pueda poner la tecnología bueno como ya vieron en el título y vamos a estar jugando el 1.6 es un juego que bueno estuvo de moda hace no mucho tiempo poco hablamos de 10 años bueno un poquito de verdad pero para los que lo jugaron o algunos que lo siguen jugando saben de lo que estoy hablando es un juego muy hermoso que a muchos nos ha marcado la juventud o no nos ha dejado huellas de una diversión al igual que ahora los jóvenes juegan estos juegos de free fire call of duty etcétera bueno para nosotros ese juego era lo más pro que había en esos tiempos y bueno si vamos a empezar este juego el control está en el 1.6 y vamos vídeo bueno empezamos este juego con empezamos acá New Game acá descogemos el mapa a mí me gustaba a ver Italia la dificultad ponemos fácil normal difícil experto yo siempre jugaba normal bueno no sé nada en experto pero vamos a intentarlo bueno en esta parte donde esta opción donde dice study money siempre te sale con 800 pero nosotros vamos a cambiar a 16 0000 y la 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 y le damos a estar y vamos a ver ponemos ok bueno acá nos da la opción de ser terroristas que son los malos forces que son los policías bueno yo voy a escoger ser un policía bueno acá escogerse el personaje aquí va a ser el número 2 y vamos a ver yo puedo comprarme mi armamento esta me encanta a mí porque tiene un silenciador compramos lo que es el equipamiento a ver ya no ¿por qué vale la pena launder estructural todo ¡Gracias!